Muy buenas robichuelos y bienvenidos al... ¿Quinto? ¿Sesto? Ya me he perdido. Episodio de UHC de Navidad con Mel ¿Qué tal estás, preciosa? Muy bien, ¿verdad? Te veo muy brillante Vamos a terminar de hacernos el equipamiento para que... Bueno, nos queda antes de la Deathman, nos faltan 7 minutos y medio chicos, no queda mucho, no tenemos comida o sea, vamos muy mal de comidas, es lo único mal que llevamos ahora mismo, es lo que se puede decir que llevamos mal, porque tenemos un montón de oro, tenemos un montón de cosas, vamos a hacer aquí rápidamente pues una nueva manzana dorada, por si acaso ¿Vale? Esto... Al revés, así, así, perfecto. Yo tengo dos manzanas ¿Eh? Vale, y te voy a hacer el yunque ¿Vale, mi amor? ¿Qué te parece? Venga Te voy a hacer el yunque porque vamos a hacer ya lo que es el tema de terminar de encantarnos Ahí esto, vamos a romper esto aquí para poner aquí el yunque y ya lo dejamos todo preparadito, ¿vale? Necesito hierro, ¿me das un poquito de hierro por fin? Toma Muchas gracias, preciosa Vale, vamos a poner el yunque que se hace con esto aquí arriba Con esto aquí, 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 aquí Perfecto, y tenemos yunque Ahí estamos Voy a unir mis espadas Vale, toma, para que unas tus pantalones Protección más lo que tengas No tengo más pantalones Ah, vale Tienes uno puesto, bonita Vale, nos queda nada más Oh, espérate A ver Ah, no, necesitamos No, 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 pensé que podíamos hacer más comida, pero no Necesitamos cosas que no tenemos Básicamente A ver, me sale ¿Cómo te crees que me sale gran cosa? Afilado y rompibilidad y empuje ¿Dónde? ¿En qué? Claro, se te mezcla Te mezcla de afilado Con eso, sí, sí, sí Perfecto Vale Y ahora lo que puedes hacer es Unir mis pantacas, ¿no? Unir los pantacas Y no tengo antorchas Yo sí ¿Puedes poner una que está muy oscuro? Espera, puedo hacer yo también Voy a hacer alguna, espérate No te preocupes Vale Oh, vale, gracias Ahora, ¿ya tienes protección 2 en los pantalones? Sí Vale, ahora, espérate Hazte Una espada ¿Vale? O te la hago yo, espérate La ponemos Sí, pero tienes todo el hierro Sí, sí, sí Sí, la encantamos Y luego la unimos, ¿no? Exactamente Espérate No lo sé Quitadme las cosas de las manos Ay, 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 ay Ay, Dios mío Vale, esto por aquí A ver si me sale a mí algo Vale, tengo afilado Sacamos Afilado 1 Y ahora Tómala Esa para ti Mezcla ese afilado 1 Con el afilado tuyo 1 Y el empuje, ¿vale? Vale Y yo me voy a hacer otra espada Porque también necesito afilado, ¿sabes? Afilado 2 Y rompibilidad 1 Y empuje Perfecto A ver Afilado, afilado Y rompibilidad Empuje No tengo lápiz Lápiz, 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 lápiz Si no te la encanto yo A ver qué me sale Ostras, solo tengo 3 niveles ya Toma, prueba A ver Sí, pero tu vida va bastante encantada Vas muy bien Me sale... Joder, tengo otra vez tu lápiz Toma No, pues si... Realmente No, lo vuelves a tener tú Y rompibilidad, golpeo No, no, dámelo Me sale mi empuje en realidad Esta vez, sí Dámelo y apartate Porque si lo dejas al lado tuyo Se te queda a ti Vale Estás de piedra, ¿no? Más una de piedra Ah, no No, no, no Nada, nada, nada Irrompibilidad y empuje Pues nada, voy a poner empuje Vale, y ahora voy a sacarme otra espada Otra espada Voy a hacerme un pico de piedra ¿Por qué quieres pico de piedra? Pues porque no tengo otra cosa con la que hacerme el pico Vale, afilado Ahí está Vale, tengo afilados Bien, 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 bien Mira, tengo Empuje con afilado Me sale afilado y empuje Y ahora empuje afilado y afilado Me sale afilado y empuje Bien Está bien Está bien, está bien Vale, ¿cómo vas tú de encantamientos en armadura? Porque tenemos... Yo tengo 7 diamantes Y tú tienes... Eh, 9 6 6 6 Vale, dámelos Voy a intentar hacer algo optimizado A ver qué nos puede salir por aquí Yo llevo... Eh... Encantamientos, protección, pantalones, no Pechera, vale Pero antes de una pechera yo encantada Sí No, me he dado unos pantalones Ah, no pantalones, vale, espérate Vale, no me sale con esta pechera Prueba, tienes un nivel Sí, tienes 3 Prueba con esta pechera y te sale el nivel protección 1 Vale Para mezclarla Yo me voy a hacer el casco que solamente tengo protección 1 Y te lo doy a ti Protección 1 Vale, sácatelo A ver, a ver, protección Dos niveles, vale, tengo que picar un poquito Tengo que picar, eh A ver si hay carbón o algo Aquí hay carbón Aquí hemos bajado, a ver Sí, sí, hemos bajado Sí, me ha bajado Vale, pero esto da bastante Dos Y me quedo sin niveles Vale, pero si picas cositas por aquí Te salen niveles Vale, vale, vale Eh, 3 minutos Estamos, estamos muy lejos del centro, eh Hay que subir, hay que subir Que el muro se nos va a venir encima Vale, vamos Hay que picar para arriba en ya O sea, pero, pero ya ¿Y qué era lo que quería hacer? Ah, el casco Esto Mira, tienes Joder, tienes tu simple lápiz Joder, es que te lo estoy tirando todo el rato No, mi amor Si te lo tiras Si te quedas al lado Que da igual Que no lo coges No, mi vida Que no lo coges Que si lo coges ¿Cómo no lo voy a coger? Si tengo el inventario vacío Me cago en 10 Protección Me cago yo en 11 Esto fuera Toma Eh, únete esto Eso, únetelo Y hay que picar Pero vamos Pero a la de ya, ¿sabes? A ver Vale, tenemos 8 diamantes ¿Qué es lo que menos protección tienes? Eh, las No puedo unirlo ¿Por qué? No tengo suficiente ¿Cuánto necesitas? Dos ¿Dos? ¿Dos? Sí Vale, corre, pica No, no tiene nada para picar No, es que la Vale, mira Reston ahí No tengo pico de Toma, pues pídemelo, mi amor No pasa nada Ay, 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 ay Hay que hacer pico de hierro ya Para subir Tengo yo uno Vale Es que tenemos 100 segundos, eh Para irnos Vale, vale Tienes nivel 2 ya Nivel 3 casi Vale, únelos y nos piramos Porque además yo no puedo ni correr Bueno, puedo comerme eso todavía Lo uno Vale, creo que me voy a hacer zapatos De diamante ¿Tienes tú para hacerte zapatos de diamante? No, todo el diamante lo tienes tú O sea, que si quieres Me lo quería decir en realidad No, yo no creo que me haga falta Estoy Es que me sobra, eh Vale Entonces vale Toma Lo que no voy a poder es encantarlo Eh, yo creo que sí Espero haber desprotecido Y rompibilidad, rompibilidad Nada Mira si te sale algo Ok, bueno Nos vamos para arriba Póntelo Esto fuera Y para arriba hay que picar Un minuto Chau, vamos súper mal Vamos súper apurados de tiempo Hay que picar para arriba Sí, mi niña Hay que picar No, es que no nos queda otra Y estamos en capa Once Para arriba Hay que hacer En plan escaleras, eh Vale Y como hago Tira para arriba primero Eso es, pica para arriba Y ahora hago escaleras Únete a mí Y hago escaleras, ¿vale? Vale, espera Hacia dónde A ver si para allá Avanza ¿Dónde está el centro? Espérate No, para allá no está el centro ¿Para dónde es el centro? Para picar hacia el centro Joder, centro 906 ¿Dónde está el centro? Voy a bajar aquí abajo Espérate Déjame bajar A ver si puedo ¿Dónde está el centro? Vale, para allá no Vale, es hacia allá Ok Hacia A ver Que tú ya estabas en el sitio Quítate por si que no puedo picar Voy Mi vida Voy, intento irme Intento irme Vete Súbete ¿Pero qué te pasa? Que no podía quitarme en cielo Y me dices que me quite Y no puedo, no puedo, no puedo Y por mucho que me lo repitas No puedo Vale, el muro empieza Vamos Hay que irse Vale Picamos para arriba Déjame el diamante Toma Vale, apártate Diamante Vamos, este va más rápido Madre mía, madre mía Amor, no te pongas encima de mí Por favor Que si no no puedo picar Se reinicia el picado Oh, oh, oh Qué nervios ¿Qué ha sido eso? Ah, de la antorcha De repente eso Digo, pensé que era lava Vale, vale, vale Vamos Y tengo que comer No tengo Uf, me muero de comida Un poco más y me moría ya Tú tienes todavía, ¿no? Sí Tengo cuatro O menos mal que me he dado cuenta Si no he empezado a perder corazones Vale Voy a ir poniendo la capa Vale, capa 30 Hasta la 50 Vale, estamos a 300 Vale, de momento al menos Estamos recortando espacio al centro Que era la idea Porque si no el muro Que empieza en el 900 y algo Nos iría a violar Y tampoco nos podemos despistar De hecho, se debe pasar No, no, no No nos podemos despistar O sea, aquí todo lo rápido posible Espero que me aguante el pico Ya, no le quedaba No le queda mucho, no Intenta mirar también los tags Por si acaso Nos encontramos alguien cerca Mucho cuidado con esa persona Vale Capa, vale 47 Estamos bien, estamos bien Estamos Tenemos que estar cerca ya De la De la salida No podemos estar mucho ya, ¿eh? A no ser que hayamos tenido mala suerte Y tengamos montaña Vale Creo que es la luz Ah, no, vale ¿Ha sido tú? No, ha sido yo Digo, ha sido justo A quitar un bloque Vale Si te da el muro Te mata, ¿no? Sí, sí Te asfixia y te mata No está detrás, ¿no? ¿El qué? El muro El muro Eso azul es el muro ¿Sí? Creo que sí Sí, sí, es el muro Es el muro Es el muro Sí, es el muro Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Bueno, ya no se ve ¿No? ¿Ya no lo vemos? Vale, pico para arriba Sí Vale, hay que picar para arriba, ¿eh? No queda otra Sí Sí, 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 vamos Tiene para arriba y pica Vamos, vamos, vamos Joder, es una puta montaña, seguro Capa 70 Estamos en montaña ¡Qué putada! Pues las montañas hasta doscientos y pico Doscientos Vale, creo que es tierra Vale Vale, sí, 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 sí Perfecto Estamos, estamos arriba Vale, uf Pues por poco montaña, montañote, ¿eh? Sí Vamos, pero por nada No sé si es que me estás poniendo cosas ¿Qué? No Ah, vale Corre, 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 corre Mira, mira Vamos, vamos Sigue, sigue, sigue ¡Uh, increíble! ¡Madre mía! ¡Madre del amor hermoso! Sigue, avanza ¡Vamos! O sea, en el puto límite O sea Hubiéramos muerto por cinco bloques más Hacia arriba morimos O sea Bueno, lo primero que necesitamos ahora es Eh... Mira, tierra para ir más rápido Vale, sí, 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 sí Y comida ¿Hay un cerdo allí? Sí No me da tiempo a pillarle a ese cerdo No, no se da tiempo ¡Oh, chaval! Hemos estado a nada de morirnos Sí De morir tontamente He dicho Oh, Dios Oh, Dios Vale Ojo por ahí, ¿eh? Yo casi no puedo ni correr Ya, ni yo No corro Ya, no corres, ¿no? Mira, aquí hay cerdos Aquí hay cerdos Vale, 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 vale Tengo lava para matarle con fuego No, qué putada Joder, me he dejado la lava abajo Vale No tengo para coger esto Vale, ahora sí Mátalos, ¿eh? El mechero, el mechero ¿No tienes el mechero? Tengo el mechero, tengo el mechero ¿Dónde está? Aquí No, 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 no me mates No me mates Venga, que tienes el muro o nada Yo sigo No, 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 da igual Le mato, le mato así Vale, vámonos Seguimos, ¿eh? Yo tengo una manzana Me está haciendo por el lateral No, no, no La manzana ¿En serio tú es una manzana normal? Sí Pero yo tengo yo un montón de oro Pues es que te lo llevo diciendo todo el trato Pero cuánto, pero ¿Cuánto es todo el rato? Me cachis en ti Todo el rato Vale, pequeña Hay que parar, ¿eh? Hay que parar, hay que parar Hay que hacer la comida ya Hay que hacer la comida ya Horno, 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 horno Yo tengo horno Vale, ponlo Rápido Vale, rápido La comida Y esto Vamos, vamos, vamos Cógete tú el primero, ¿vale? Que vas peor Vale Vale, aquí hay vacas Y esto Voy a pillar esto Vale, vale Vale Oye, qué tensión Y tanto Porque además está muy cerca, ¿eh? Qué asco Necesito yo uno, ¿eh? Necesito un filete Vale, tengo un filete Vale, pícalo y vámonos Espera, necesitamos otro más Porque si no corriendo me va a saltar Espérate Esto, fuera Mierda, joder Estoy cogiendo el rato la puta mierda esta Toma por culo a la andesita y la andesita Y tu madre en bragas, colega Corre, cógelo Cogemos el siguiente Sí, sí, sí Y picas en cuanto te digas ya Y me lo pico así y me lo llevo, ¿eh? Ya ¿Ya? Ya Pica Pico Pico Y me lo llevo Madre, qué tensión, colega ¿Tienes el mechero a mano o quema animales? Lo tenía Lo tengo No lo tengo Sí, lo tengo Quema vaca Queda, queda Apártate, apártate Que te quemo Vale Ven, quema oveja Espera, espera, espera Joder Joder Vale, ya está Y ahora puto agua Vale No, tienes que ir hacia la izquierda Mi amor, ¿dónde estás? Sí, 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 sí Te veo Oh, chaval, qué tensión Vamos Por aquí, ¿eh? Vamos Vale ¿Y tienes mesa crafte? No, ¿verdad? Tengo yo la madera No Y tienes tú la madera, sí Vale Venga, venga, venga Vamos bien, ¿eh? Vamos bien Ay, Dios, qué agobio Oh, qué tensión, ¿eh? Total Es que, joder Hemos tenido mala suerte en todo O sea, solo al principio hemos tenido buena suerte Y después ya nos ha empezado a joder Sí Aunque bueno, solamente quedan siete personas Así que yo creo que podemos, ¿eh? Podemos Roby, good luck, me dicen Ay, qué malo Te he oído, te he oído Vale, mesa de crafteo Sí, de crafteo Lago rápido Quito el palo Dame la manzana Vale, ya no se ve el muro Voy Dame la manzanita Que tengo trece, ¿sabes? No me cabe Ahí está, vale Esto al centro Y yo tengo dos, así que está para ti Vale, viene el muro, sí Toma Fíjate Me llevo la mesa Vale Bien, 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 bien Esto no lo necesito Vale, vámonos Seguimos, Peque Tienes comida, ¿no? Tengo comida, sí Tengo un filete hecho Y un montón sin hacer Así que nos vendría bien hacerlos, ¿eh? Vale, pero vamos a alejarnos un poco más Vamos a coger la distancia del muro Vale, vale, vale O sea Hemos tenido un montón de tensión, colega Quema vivas a esas vacas Las quemo vivas Ahora no tienes pedida con ellas, ¿eh? No A ver, quémate, hija mía Vale, ahí se quema Vale Cuidado, ¿eh? Que se propaga el fuego Voy a quemar a esa también Compañera Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento mucho, compañera Vale Perfecto Cinco filetes Déjamela, déjamela Vale Da igual Venga, seguimos, seguimos Yo tengo cinco filetes ¿Tú cuántos tienes? Tres Hechos ninguno, ¿verdad? Hechos ninguno Ven, que te doy Que te doy un par de ellos Hay que ir hacia Estaba yendo bien Como para allá, ¿no? Sí Sí, es como por donde ibas tú He hecho bien el muro por allí también Vale, hay que ir para arriba, ¿vale? Sí Venga, 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 venga Eh... Un momento Ah, bueno, tú tienes botas de diamante Vale, vale Y encantadas además Sí Joder, qué crack eres No, encantadas no Ah, ¿no? Pensé que sí No Mira, si me caigo la lío Bien parda, ¿eh? Eh... Yo tengo tres niveles, tú Uno, vale Eh... Con uno puedes encantar Protección uno Si tienes suerte Podemos encantar protección uno Espérate Eh... ¿Quieres probar suerte? Sí No tengo la mesa ¿La tienes tú? Pues la hemos dejado Ah, tienes, la tienes La tengo Vale, aquí arriba estamos bien Porque el muro Lo tenemos ahí un poquillo lejos Vale Con unos cuantos segunditos Y prueba a ver Yo voy a probar Esto fuera A ver, a ver, a ver Y rompibilidad, y rompibilidad Nada Qué mierda, tío Y el casco ya está Y esto tampoco Protección contra proyectiles Eh... Prueba tú Tráemelo Intercambiamos Ahí, ahí, ahí El muro Tranquila, tranquila No me cabe La puta basura que llevo, colega Palo Esto Esto no lo necesito Vale A ver Nada Nada No me da nada Vale Pues píllalo y vámonos A otro apóbulo Vámonos Joder, acabo de coger Tu mierda, cabra Perfecto, perfecto Cuidado, eh Cuidado Te has hecho daño Sí Tenemos agua para bajar, eh Realmente, mira Déjate caer por el agua Vale, ya estás abajo, ¿no? Sí Y joder, por ahí también está el... Claro, el muro ahora va en diagonal O sea, va en diagonal Se va cerrando por todos lados a la vez Y no llevo los zapatos puestos Muy bien Y tú tampoco Yo tampoco O sea, espérame No sé si tomarme una manzana Eh... No, todavía no, no Porque te cura dos corazones Así que perdías uno Toma, reina Ponte las estas Joder, vas full diamante, cabrón Eh... Sí, es verdad Voy a ir full diamante Eh... Ah, no Vale, vale Uh, quedan cuatro, eh Quedan cuatro, quedan cuatro Y nosotros aquí agobiados con el muro Ya ves, eh ¿Queda un team? Ah, no Son dos solos Lo tenemos, lo tenemos, Peque Lo tenemos, Peque ¿Tú crees? Sí, 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 sí Vale Ya así es todo recto, eh Porque tenemos el muro hacia los dos lados ¿Los ves? Bueno, en mi pantalla se ve mejor Creo que tengo más rendidizado que tú Cuidado por ahí en agujero, eh Vale, vale, chicos ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! Sí, 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 sí Oh, chaval Vale, como... El episodio 5 está a punto de acabar Según el tiempo que nos están marcando aquí Una de dos Eh... Hacemos un último episodio Sí Con el final Sí O sea, pues mira Vamos a finalizar aquí el episodio Que ha sido ya lo suficientemente emocionante, chicos Ya sabéis que mañana tendréis el desenlace Dejad vuestra manita arriba Ya sabéis que nos encanta que lo compartáis Por vuestras redes sociales Cada uno de los episodios Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! 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 ¡Gracias!